Continuamos repasando los indicadores más comunes y ahora toca el turno a las bandas de Bollinger. Felicidades, ya estás en el quinto curso. A medida que avanzas, continúas agregando más y más herramientas a tu caja de herramientas. ¿Tu caja de herramientas hablas? Te preguntarás. Pues es muy fácil, tu caja de herramientas es lo que usarás para construir tu cuenta y tu estrategia de trading. A más herramientas, educación, indicadores, etc. que acumules en tu caja, que es tu cerebro, más fácil será para ti luego construir un buen sistema consistente. Para ello, en esta lección vamos a aprender a utilizar los indicadores más comunes. Piensa en ellos como una nueva herramienta que puedes agregar a tu caja de herramientas. Es probable que en el futuro no necesariamente vayas a utilizarlas todas, pero siempre es bueno tener la opción, ¿verdad? Pues comencemos. Las bandas Bollinger. Estas bandas se usan para medir la volatilidad del mercado. Básicamente, esta pequeña herramienta nos dice si el mercado está tranquilo o está volátil. Es decir, está muy ajetreado. Cuando el mercado está tranquilo, las bandas se contraen. Cuando el mercado es volátil, se expanden. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo están contraídas, es decir, estrechitas. Y aquí, cuando se vuelve volátil, cada vez están más separadas unas de otras. ¿Esto es todo lo que hay que saber de las bandas? Pues básicamente sí. Podríamos seguir hablando y contando una gran historia sobre estas bandas, cómo se calculan fórmulas matemáticas, y así sucesivamente. Pero con toda honestidad, no es necesario saber nada de eso. Lo más importante es mostrarte algunos métodos para que puedas aplicar las bandas Bollinger a tu trading. Antes de continuar, decir que en el MetaTrader, para sacar las bandas Bollinger, se va al apartado de los indicadores. Y en el apartado de indicadores de tendencia, vamos a las bandas Bollinger. Aquí colocamos el número de periodos para los cuales va a hacer el cálculo. Esto es igual que en todos los demás indicadores que hemos explicado antes, el 20 serían las últimas, 20 velas. Toma los datos de ellas, los datos del cierre, y hace el cálculo. Aquí aparecen tres bandas en lugar de dos. La banda central no es más que una media móvil. Y hay que tener en cuenta la distancia entre las bandas exteriores. Aquí, por ejemplo, está aumentando porque aumenta la volatilidad. Continuamos. El Bollinger Bones o rebote. Una cosa que debes saber sobre las bandas Bollinger es que el precio tiende a regresar al medio de las bandas. Esa es toda la historia atrás del Bollinger Bones o rebote. Inteligente, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que si el precio llega a la banda superior, lo más probable es que luego vaya hacia el otro extremo. Para ello, atraviesa el centro de las bandas. Este es el clásico ejemplo del rebote de las bandas Bollinger. La razón de estos rebotes se produce porque estas bandas actúan como mini soportes o mini resistencias. Muchos traders han desarrollado sistemas que hacen uso de estos rebotes. Y cuando el mercado está en rango, es decir, lateral, es realmente muy rentable este tipo de estrategias, usando este tipo de indicadores. Vamos a ver este ejemplo. Ahora mismo, la banda está en el... Más bien, el precio está en el extremo inferior de la banda. Entonces, ¿qué cabe esperar? Que regrese al centro. Ahí estaría regresando. Ahora es en el otro extremo. Y cabe esperar que regrese al centro. Tan simple como esto. Está casi en el otro extremo. Ahora, en el lado norte. Regresa al centro. Esperamos a que se acerque a alguna parte extrema. Por ejemplo, aquí. Y de aquí cabe esperar que vuelva a la parte central. Recordad también lo del... Si las bandas están comprimidas, hay menor volatilidad. Si están expandidas, hay mayor también. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y si el mercado está lateral, entonces es cuando más efectivas resultan. ¿Por qué? Porque cuando está en tendencia, por ejemplo aquí, no deja de estar durante un buen periodo tocando un extremo de la banda sin ir hacia el centro. Ahora está en la parte inferior. Y llegó al centro. Está reduciéndose la volatilidad. Por eso se están comprimiendo las bandas. Hasta que haya algún tipo de explosión. Y como se puede ver, constantemente va de un extremo al centro. El Bollinger Squid o comprimido. El Bollinger Squid o comprimido es bastante explícito. Cuando las bandas hacen squid o se comprimen, por lo general significa que una ruptura va a producirse. Si las velas comienzan a romper la banda superior, entonces el movimiento suele seguir hacia arriba. Si las velas comienzan a romper la parte inferior, entonces el movimiento suele irse hacia abajo. Por ejemplo, en este caso, las bandas se están comprimiendo. Cada vez más. Hasta que finalmente se produce un rompimiento que va en una dirección concreta. En este caso, hacia abajo. La regla más o menos de esta estrategia indica que cuando se acerca a un héroe de los extremos, es hacia el que se va a producir el rompimiento. Y suele ser bastante buena a la hora de captar el movimiento desde el primer momento. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en este caso el movimiento ha sido muy fuerte. No sabemos más o menos cuánto margen más puede tener. Bueno, se puede intuir, podemos usar... Aquí hay una especie de soporte importante. Bueno, importante, no sé qué tan importante porque estoy apenas en 15 minutos viéndolo. Pero si fuera un movimiento más pequeño, también sería válido para esta estrategia el considerar que va a seguir rompiendo hacia abajo. Las bandas se están expandiendo porque ha aumentado la volatilidad. Y el rompimiento pues efectivamente se ha llegado hasta abajo. En este ejemplo de aquí, de la imagen, estaban las bandas comprimidas. Comenzó a acercarse hasta la parte alta de ella. La vela rompe la banda superior de la banda aquí. Y entonces el resto del movimiento continúa alcista. Ahora que ya sabes lo que son las bandas Bollinger y cómo usarlas, hay otras muchas cosas que puedes hacer con ellas. Estas son las dos estrategias más comunes relacionadas con ellas. Y hay además estrategias que las incluyen en casi exclusiva. Combinar indicadores también es bueno. Combinar demasiados indicadores ya no es tan bueno. Ahora la puedes poner en tu caja de herramientas.